En más información de Arizona, autoridades del condado de Santa Cruz investigan el posible suicidio de un joven residente de Río Rico, quien pudo haberse quitado la vida prendiéndose fuego a sí mismo. Ayer se recibió una llamada al número 911, en donde un joven solicitaba el apoyo de las autoridades para ponerse en contacto con su familia, pero la radio operadora no logró obtener más información. Poco tiempo después se reportó un incendio en el área de Río Rico, Arizona, y personal del departamento de bomberos que atendieron el llamado, localizaron el cuerpo sin vida y calcinado en ese lugar. El caso es investigado con el apoyo de Medicina Forense del condado de Pima, para determinar si se trata de la misma persona quien realizó previamente la llamada. Ayer por la tarde se recibió una llamada aquí al número de emergencia a un joven mexicano que después descubrimos posiblemente residente del poblado de Río Rico, Arizona, habló en cierta forma pidiendo como ayuda y auxilio, pidiendo que se les comunicaran a su familia. La radio despachadora intentaba agarrar más información del joven, pero parece que el joven intentaba hacer algo en contra de su vida. Todo esto se está investigando. Estamos hablando de una persona como de 20, 21 años de edad, presidente del poblado de Río Rico. Se trató de ubicar y a dónde venía la llamada, porque no mencionaba nada más. Decía, ubícame donde estoy y avísenle a mi familia. Bueno, no podemos ubicarlo a tiempo. Hubo una llamada de un incendio. fueron las unidades y en realidad encontraron lo que parece el cuerpo de una persona, que no estamos seguros. Estaba muy dañada, quemada. Y había ciertas cosas de evidencia ahí en el terreno que se está investigando. El médico forense tenía planeado venir ahora para llegar a la escena de los hechos, para hacer una determinación. Estamos en contacto con la familia, que pensamos que es esta persona, que se ha sospechado que haya tenido un problema en el cual posiblemente algo trágico. No sabemos para estar seguros, pero eso se está investigando. Luego que se aclare la situación, vamos a poder dar más información. Pero por lo pronto se está investigando la posible fallecimiento o muerte de un joven residente del poblado de aquí, de Río Rico. Más información en cuanto a la administración continúe y hagamos un tipo de determinación. Esperamos que no sea lo que se sospecha, pero es muy probable que estemos hablando de un cuerpo sin vida. Más información en cuanto a la administración continúe.